No te digo Sí, debería de soltarte Uff, tiene hasta guardias y todo lo que veo por ahí de atrás Muy buenas youtubers por el mundo Le habla PJ Lionel One Hoy empezaremos con un nuevo episodio, capítulo de Dieff Y nada, comentarles que en el anterior vídeo Me olvidé comentarles de que tal habían pasado este nuevo año, nuevo 2015 Si lo habían traído mucho a los reyes Porque en el anterior vídeo que hice de Carlos Dutti del juego No les comenté nada de que tal fue sus navidades y que tal lo pasaron Por mi parte realmente lo he pasado bastante bien Y he vuelto con ganas y energías de un año nuevo mucho mejor que el anterior Y ver que nos espera este año de juego Y que puedo ofrecerle a mis suplestores y seguidores de YouTube Y sin más que llegar a entretenernos Vamos a empezar con el juego a ver que realmente nos prepara Y vamos a continuar con ello Vale Después de haber ayudado esta charla a ustedes De que tal la han pasado Vamos a llegar a jugar ahora el juego Que nos habíamos quedado precisamente aquí en el capítulo anterior del juego No podemos dejar que los invitados del varón vean como se apaga Y no veremos un carajo sin ella Ah, se encienden y apagan todo el rato ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse... ¿Qué ha sido eso? Joder Vale, a ver Parece ser que no me tienen que llegar a ver Vamos a cargar de nuevo la partida Y si seguro que quieres cargar el punto Sí, a ver Se ve que tengo que pasar desapercibido de estas personas Y a ver como era para agacharse así Se supone que ahora no me tienen que ver Y... No podemos dejar que los invitados del varón vean como se apaga Y no veremos un carajo sin ella Vale, tengo... Este es mi compañero Vale, vale, vale ¿Puedes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría No veremos un... He visto a alguien Creo... ¡Oh! ¡Dios! Vale Vale, 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 vale Perdóname si soy un poco torpe Pero veo como llevo jugando un montón de juegos diferentes Se me hace cuesta arriba Poder adaptarme a todos los juegos Pero lo intento hacer lo mejor, lo mejor posible Me dice Mientras te mueves en cualquier dirección para deslizarte Úsalo para moverte rápidamente De una sombra a otra ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría No veremos un futuro más brillante si las luces se apagan Uy, casi más me pillan Tengo que ir para aquí arriba, se supone o algo mal Vale ¿Dónde está mi compañero que no lo veo? ¿Tien? Está aquí Eh, acérquete el guardo para detrás Agáchate para evitar que te vean Así que tengo que... A ver Vale, le he robado oro ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva 10 minutos intentando encender el fogaril ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme el solito No, tío, no, tío Esto me pasa para no mirar a los lados A ver si viene alguien o no Ahora vamos a ver Si me dejan en el mismo sitio de antes Me puedo llegar a morir, tío Me puedo llegar a morir No, vale, bien Bien, 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 bien Vale, creo que ya Creo que sé cómo es la manera De poder llegar a hacerlo Y vamos a cruzar despacito por aquí Despacito A ver, acá nos vea el tipo este Vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Vamos, despacio, despacio A ver, nos vea Ahora vamos para aquí Porque creo que las flechas de agua Precisamente Son para apagar la antorcha que está allí Ay, que no me había dado cuenta yo de esto Esto es para matar Vale, ya voy a apagar la antorcha de esta Ahora seguramente que podré pasar A todos vos, tío Hola, ¿Quién se está colando? Mi ca... ¿Y cómo paso, tío? ¿O es que tengo que apagar alguna otra antorcha? Creo que solo es esa la que tengo que apagar? Tío Vamos a ver, no sé si tengo que esperar que El nota se vaya a otro sitio Y yo pasar por medio No entiendo No entiendo No, no entiendo Vamos a ver, vamos a ver Uy, uy, uy Casi, 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 casi Casi, casi Ya está Vale, vamos a ver Vamos a coger las flechas de agua Y ahora ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? Vamos a estirar aquí, a ver Pues sí, se supone que si tengo que pasar por aquí Así que El nota me va a ver El nota me ve fijo No me ve No me ve, tío No me ve Venga, vamos Despacio, despacio Así, así, bien Y ahora No, por aquí es río Bien Bien Ahora a ver Si la acercas demasiado El aire no puede alimentar Debería haberlo sabido Que en mi familia eran carboneros ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve Desde que llegaron las factorías Buah, ya seguramente Que me tendré yo que para ver el tipo Este fío ¿Ah? Ah, vamos ¿Qué? Tengo que acabar con el rápido Con sigilo y salir con vida Ah Muy bien Vamos a soltar el culo por aquí Para que no lo vea Vale Muy bien ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú Era un guardia, Garrett Mal momento, mal lugar No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah Que no mato sin pensarlo Solo por una buena razón Y no me pagan por ello Así que básicamente está bien Si lo haces tú y no yo Ya veo Ya lo pillo Pues ese guardia no se levantará Para seguirnos el rastro Y causarnos problemas luego Para cuando un guardia se levanta Yo no estoy Madre mía, madre mía Ya me estoy cargando gente Gente aquí a muerte Ahora vamos a ver Que se supone que tengo que hacer Que tengo que entrar por aquí En esta puerta Si tan ansioso estás por irte Quizá te voy a ir yo primero Bien A ver A ver Ahí Y ahora Otro poquito A ver Aquí Ahora otro esforzamiento Vamos a ver Ahí Ahí Ya está Abierta Y cállate ya de una vez Que me tienes nervioso Me haces perder el tiempo Fiarte de esa garra Te hace perder tiempo Hola ¿He oído algo? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? No ha sido nada, supongo Vamos a ver, no sé a dónde El mato viene por aquí Bueno Vamos por aquí Lo dice así Ahora vamos por aquí A ver Ahora no sé dónde tengo que ir No, no, está cambiando Vale, muy bien Monedita, monedita Ahora no sé a dónde tengo que ir Sí, yo me cargo el nátero Bueno, lo voy a cargar, supongo Ahí Vamos a cogerlo Y vamos a ponerlo por aquí Lo tiramos aquí Ahí, está durmiendo Me ha dado el saco Y nosotros Supongo que tengo que pasar por aquí Bien, 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 bien Ahora por aquí Y ahora Que toquen las jodidas campanas Si sigues caminando arriba y abajo Vas a desgastar esas botas nuevas Vale, y ahora Vamos a noquear a este tío La guardia conlleva honor y respeto ¿Ah, sí? Pues entonces Sácale su maldita napia del culo ¿Estamos? ¿Qué? Señor Vamos a coger Las flechas de agua esta Vale 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 Me haré contigo A mí no me vas a pillar tan bien Sal de ahí Te prometo un ahorcamiento rápido Bueno, jugué ahí a muerte Sin saber Dónde estaba el tío De momento has tenido suerte Pero te haré salir De momento has tenido suerte Pero te haré Esto es inútil Aquí no hay nadie De momento has tenido suerte Vamos a coger De momento has tenido suerte Pero te haré salir De momento has tenido suerte Vamos Fue difícil Pero por fin algo de comer Vamos a mirar todas estas cosas aquí Unas moneditas Más monedas Ahí ya hay otra cosa por aquí Importar Esto aquí Y ahora Se supone que tengo que ir por aquí Subo por aquí Y ya está No consigo de dónde ir ahora A ver, realmente ahora no sé de dónde tengo que ir No puedo coger esto aquí A ver Vamos a ver el armado Vale Vale, creo que sé Cómo vamos a llegar a ir Por aquí Y ahora iremos por aquí Aquí había unas escaleras Tío Se es más complicado Y ahora A ver, por aquí Nos cogeríamos esa cuerda Sí Subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y subir Vamos arriba Hostia Muy bien Muy bien Ah ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? No ¿Lo compartiría? Quizás Me preocupa que hagas que nos maten Eso mismo sí Sé cuidar de mí He pasado mucho miedo ya Me muevo más rápido Escalo más rápido Y... Matar más rápido Cometer errores más rápido Lo cojo Todo eso No te controlas Por eso soy la mejor Súpera Acabemos el trabajo de una vez Tengo que lidiar con esta tía Que encima se cree La mejor A ver Eso Y además Yo diría de hacerlo sin esto Muy bien Por fin haces algo productivo Veamos ¿Qué? ¿Para dónde tendremos que robar? Tendremos que robar esa perlita azul Creo que eso es lo que buscamos La piedra primigenia Túnicas Las túnicas siempre son mala señal Hermanos Cornelius Altus Sacad Las llaves Es el Baron Northcrest Esto me da que son súper poderosos Estas gente Nos hemos reunido aquí Para llevar esta ciudad A una nueva era Una de progreso Y de iluminación industrial Empecemos Con la canalización De la Virgenia Wow Y todo muy mágico A ver qué va a suceder Vamos Bajemos ahí Será divertido No Ya hemos acabado el trabajo ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja Es muy peligroso Y tú aún no estás lista Oye, ya no soy una cría Puedo hacer esto Voy a bajar ahí contigo o sin ti No, sin esto no lo harás Mi madre No, sin esto no lo harás Se va a romper los cristales fijo Vamos a salir todos disparados Ya verás Oh, esta tía no se puede ir a ningún lado, tío Que es una malcriada Y todo el revuelo que se está creando ahí adentro Ay dios, que ya nos vieron Y ahora tendremos que escapar La liada De aquí no salimos vivos Lo estoy viendo, me lo estoy viendo venir ¿Y ahora? Seguramente que tengo que ir a rescatarlo No te digo Si, debería de soltarte Uff, hasta guardias y todo que veo por ahí detrás Nooooo Ostia Capaz que se le dieron los poderes a la piba Ahora la piba tiene el poder Me enganchó un guardia No digo más Ostia, ostia Chavales, habéis visto lo mismo que yo Ahora mismo estoy flipando No sé qué está pasando Me hemos metido en un lío ahora por Tener que ir a robar una piedra Parece ser Por lo que se ve súper mágica Y a ver qué pasa Ahora estoy metido yo En una carroza En una cosa extraña Vamos, tenemos que sacarlo de la ciudad Antes de que empiece el aislamiento Tranquilo chico Solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj Y todo irá bien ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra Hablaba contigo imbécil ¡Eh! ¡En marcha! A ver qué sucede ahora Conmigo o conmigo De hecho de menos de la vieja guardia Hay cadáveres a tope allí Pero no es el yugo de ellos No sé qué habrá pasado Parar esas pesadillas No sé qué habrá pasado No sé qué habrá pasado A él sólo le importa el progreso ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú el de la caja! ¡Ya basta! ¡Ah, sí! ¡Esto no nos alimenta! ¡Esto no es ninguna medicina! A ver... ¿Tú? ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¿Qué me está pasando? ¿Tú? ¿Con quién estás hablando? ¡HUYE! ¡Oh! Estos son mis aliados ¡Alto! ¡Vamos! ¡Vamos a darle mucho! Y ahora estoy ahí dentro ¡Que soy un hombre nuevo ahora! ¡Seguramente que tengo algún poder ahora! ¡Vamos! ¡Es que me la juguemos! ¿Vamos a hacer así? A ver... Algo no va bien Iré a la torre del reloj a despejar la cabeza ¡No dejéis que escape! ¡Vale! ¡Vale! Ahora se supone que tengo que ir a la torre del reloj como dice él a despejar su mente que no sé para qué después de todo lo que ha pasado quiere ir a despejar la mente directamente a ese sitio ¡Nada! Eh... Lo que hacemos es que ya hemos organizado el episodio o el capítulo hasta aquí que yo creo que ha sido bastante bueno e intenso Y... Nos vemos en un siguiente capítulo de este juego que todavía me tiene mantenido en vilo que no sé lo que va a pasar Y... Nada... Les habla... PJLeonard1 Y con ustedes se despide y nos vemos hasta el próximo vídeo Así que nada, youtubers por el mundo ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtuberos dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡HASTA LA PRÓXIMA!